Como todos sabemos, este año se realizó en nuestro país el Censo de Población. El registro y análisis de estos datos es fundamental para tomar decisiones a corto y largo plazo, así como conocer características de nuestra sociedad. Esta actividad se realizó durante unos meses en donde lógicamente se debió contratar personas para recolectar y sistematizar los datos obtenidos. Resulta que ahora finalizado, nos acercan problemáticas relacionadas al cobro de los saberes de las jornadas trabajadas. Sabemos que muchas personas se registraron y lo vieron como una fuente de ingreso zafral debido a la escasez laboral que tenemos. Al día de hoy hay personas que no se les ha realizado la liquidación ni el pago de haberes acordado o con pagos parciales de la tarea. Han intentado comunicarse por las vías correspondientes a los números de contacto asignados 099-753-266 y aún así no obtienen respuestas, explicando incluso que no tienen fecha de pago aún. Pedimos que estas inquietudes pasen al Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio de Economía y a Presidencia de la República. Otro planteo es la preocupación de lo que viene ocurriendo y ha salido en los medios de prensa relacionado a las obras realizadas cercanas a las vías del tren. La problemática que existe porque el vallado que ponen, ya sean los tejidos de alambre, los picos de cemento, que obviamente su función es la de protección, no dura y es quitado por las personas. Es conveniente pensar formas para que esto no ocurra y es de vital importancia porque de eso depende la seguridad de toda la población. Pido que mis palabras pasen a la Comisión de Obras de esta Junta, al Departamento de Obras de la Intendencia, para que puedan buscar junto al Gobierno Nacional posibles soluciones. Muchas gracias.